Miren como hay gente de aquí hoy. Esto está bueno. ¡Vale a la loca! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer ruido! ¡Dale, tírala, tírala! ¡Voy me voy contigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muchas gente de serio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y su moto! ¡De su buena sonrisa cuando esté llegando! ¡Vaya! ¡También empate de la carrera! ¡Vaya! 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 ¡Esta gente son los que corren duro! ¡Bien duro! ¡Míralo! ¡Va a llegar primero! ¡Vaya! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Despierten! ¡Que nos vamos a correr ya mismo! ¡Aquí! ¡No se llenó! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí lo que está! ¡Pero se le fue la luz! ¡Aquí está! ¡Se puede esperar! ¡Vaya! ¡Una vez y nos vamos! ¡Una vez y nos vamos! ¡Una vez y nos vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya gente pendiente! ¡Alcantarilla ahí enfrente! ¡Pendiente! ¡Siga la carrera! ¡Sigue! ¡Comienza esta carrera! ¡Vaya! ¡Vaya antes a la parte de atrás! ¡La alcantarilla pendiente! ¡Eh! ¡Buen día! ¡La gente de Dying Home! ¡En la casa también por ahí! ¡Lo pide! ¡Vaya! ¡Sigan! 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 ¡Los espero en el morro! ¡Que se hagan todo el mundo bien! ¡HAYA! ¡HAYA! ¡Eso es lo importante! ¡Que se te quiten! ¡Otra aquí! ¡Otra aquí! ¡Motras aquí! ¡No hay problemas! ¡Sí! ¡La gente se va! ¡No se va! ¡No se está bien! ¡No se sabe! 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 ¡Suscríbete! Si ha gustado este video Bien, aquí estamos detuvo detuvo en el primer lugar Segura parte ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estuve jalándole aquí otro día más. ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos a la meta! ¿Qué es, Helwis? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya tú ves aquí? ¿Qué más calorías? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como sea para llegar! ¡Sí! ¡Sí mismo es! ¡Vamos a ver para no mojarme! ¡Vamos, vamos! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Agua! Agua Dale Vamos allá ¡Vamos! Más allá ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P tryin! Llegando a la meta, muy bien, felicidades Tropical Queen llegando también a la meta 50.69, llegando a la meta también Llegó, llegó Vamos, vamos, vamos Sin miedo, que te estemos esperando acá arriba Vamos, sin miedo Sube, 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 sube Eso, manos arriba que llegaste a la meta Felicidades Márcalo, márcalo Márcalo, márcalo Sube, sube, sube Sube, sube, sube Que está llegando a tu meta Una hora y veinte minutos Vamos, para encima Agua 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 al sol, agua al sol Muy bien, muy bien corrido Gracias, amén Agua al sol, 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 agua al 1, 7, 3 Vamos, estamos llegando a la meta Sigue subiendo, que te estamos esperando Buena carrera Aprieta, aprieta que llegó La garra, ahí Está llegando a la meta Estoy en la meta Subiendo y llegando a la meta, vamos Eso, felicidades, llegó Aprieta que llegó La Wonder acercándose Bacalao, la bacalao llegando Buen tiempo, 0591 llegando a la meta Vamos que hay fotos, da tu buena cara Llega a la meta, sigue subiendo, sigue subiendo Yo no soy así Un poco robo Pero feliz ¡Vamos! ¡Vamos, amiga! ¿Qué te lo pasas? ¿Era para pasártela? ¿Por ese que está? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!